y ahí está bueno gracias josel en 1999 gracias eres un grande octavo mes aquí con el nivel 1 dice buenos días se me ha hecho buenos días para ti porque me sale el ver estadísticas este si yo no quiero ver ninguna estadística bueno da igual lo tendréis que dejar así porque estabas tan serio con alonso serio no es que sabes lo que pasa en ese momento cuando él sale yo yo estaba ya en modo trabajo porque teníamos que acabar de hacer una cosa y más allá que más allá de hablar con él lo que quería era lo que quería era decirle oye ahora hablamos un minuto para cerrar el reportaje que en unos días veréis en razón vale pero no estaba serio sé qué quieres que haga a ver primero empiezo con con antes de hablar de lo de la vuelta y demás vaya porte tienes con el mono m bueno la verdad es que mira os digo una cosa el mono da un calor un calor pero una cosa espectacular una locura pero bueno no pasa nada primero os cuento la historia del miércoles vale a mí me dijeron esta semana no la semana anterior que iba a hacer esto con alonso vale que iría al jarama y que querían que me montase con él en el coche y que durante en teoría la idea era que durante las vueltas durante las vueltas yo entrevistará a fernando pero bueno claro fernando es un juguetón y debe estar hasta las pelotas perdón de que le de que le entrevisten y bueno luego os contaré en profundidad qué es lo que pasó pero antes de eso yo y tenía que volar barcelona madrid el miércoles por la mañana para llegar al jarama la idea era que a las 6 de la tarde fuese el primero de todos en montarme en el coche con fernando vale perfecto pues bien la cuestión es la siguiente la cuestión es que yo llego al aeropuerto el miércoles yo llego al aeropuerto el miércoles me monto en el puente aéreo que tenía que llevarme a madrid y empieza a salir el avión de hacia la pista de aterrizaje y a los 30 segundos se para el avión se para el avión y nos dice el comandante del avión que hay un problema técnico vale que tienen que venir de mantenimiento a ver el avión perfecto viene en los de mantenimiento del avión esto era las 12 del mediodía yo tenía que estar a a las 6 insisto en el jarama montado en el coche con fernando llegan los de mantenimiento hacen el check-in al avión y cuando pasan 45 minutos es decir yo ya debería haber aterrizado en madrid y todavía estaba en barcelona en el avión nos dicen que el vuelo se cancela el vuelo se cancela y nos dicen ahora salís afuera que os darán una alternativa entre que se canceló el vuelo y llegamos de nuevo a la terminal pasó otra hora más o menos y cuando llegamos a la terminal claro iberia que era la compañía con la que volaba dio alternativas a gente que tenía conexiones internacionales gente que volaba a bogotá gente que volaba split creo que fueron antes que la gente que íbamos a madrid entonces hablé con tazón oye pasa esto me han cancelado el vuelo y no me ponen otro vuelo ya ya llevo dos vuelos cancelados en dos semanas vale bueno cosas que pasan me dice dazón cógete la moto porque yo me muevo moto vete corriendo a sanz que es la estación de tren de barcelona cógete un ave que llega a atocha a las seis menos cinco seis menos cinco yo a las seis tenía que estar montado en el coche con fernando cojo la moto superando algún límite de velocidad ahora que no nos escucha nadie que no debería haber superado llegó a sanz aparco la moto llegó a tiempo la ve me subo la ve y durante el trayecto nave me escriben de la zona y me dices bueno y me dicen hemos conseguido hemos conseguido cambiar el orden y tú no vas a subirte primero al coche vale se va a subir primero pedrerol porque con alonso se iban a subir tres medios de comunicación y luego un puñado de clientes de fin network que fue quien montó todo esto vale entonces me dicen no vas a ser el primero el primero va a ser pedrerol y luego te montas tú cuando llegues a tocha habrá una moto esperándote para llegar lo antes posible al jarama porque claro en madrid barcelona en toda españa ya se ha recuperado la normalidad ya hay coles y el tráfico ya se ha vuelto imposible llegó a tocha me bajo me pilló un tío en la moto un tío que es motorista pero os estoy contando aquí mi vida pero da igual es para ponerle un poquito de emoción me espera el motorista que es un conductor de motos que hace el tour de francia y diferentes carreras de ciclismo llevando un fotógrafo por lo tanto es un motorista experimentado y nos vamos al jarama mejor nos digo a la velocidad que fuimos en moto para llegar al jarama a tiempo porque claro primero se montaba pedrerol y luego iba yo había un cierto margen pero tampoco había mucho margen bueno yo que voy en moto cada día hubo un par de momentos cuando nos acercamos al jarama que estaba cagado ahí o sea el pase más miedo en la moto yendo al jarama que con fernando en el coche para que veáis cómo fue la cosa bueno llegó al jarama no más rápido que fernando luego no pero 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 fue fue rapidín fue rapidín no no de alchemist parece broma pero pero es que pero todavía hubo más todavía todavía hubo más hubo más eso que llego al jarama me suelta el motorista justo en la puerta del box que era el box del equipo finetwork esto no es publicidad lo digo porque es el box del equipo finet y me dicen te tienes que poner el mono tal y cual luego la cosa iba más lenta de lo que me habían dicho y hubo y hubo algo más de margen allí estaba roldán rodríguez que es comentarista de dazón piloto también estoy hablando con él oye que hago porque claro vas un poco cagado te vas a montar en un coche con pero no cagado por tener un accidente yo tenía miedo d d yo tenía miedo de que por un giro de cuello o lo que sea me marease no por miedo porque la velocidad no me da miedo me encantan las montañas rusas este tipo de cosas pero claro con las fuerzas que hay dentro de un coche de este tipo luego os comentaré cómo fueron las vueltas porque sí que apretó sí que apretó sí sí fue sobre todo en la segunda vuelta en la primera no tanto pero en la segunda vuelta apretó de lo lindo y no pase miedo os lo digo de verdad lo disfruté mucho y ya lo veréis dentro de unos días publicaremos en dazón el vídeo completo de la experiencia no sólo de mi vuelta sino de la experiencia global de lo que fue la vuelta y veréis que no que no que no 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 pase miedo os lo digo en serio lo disfruté muchísimo me lo pasé muy bien pero bueno es lo que os decía antes de montarme en el coche le pregunté a roldán oye qué hago dónde miro como yo que sé qué tengo que hacer porque yo tenía miedo que en algún giro lo que sea se me crujiese las cervicales y marearme allí y hacer el ridículo yo que sé yo yo cuando iba en el ave pensaba hostia es más otra cosa que os cuento cuando iba camino a madrid si claro mundo boni firmas un papel de cesión de derechos de imagen y tal y cual normal firmas un seguro si pasa algo tienes que estar asegurado en cuando iba en el ave después de que me cancelaran el vuelo por por avería pensaba hostia miguel ángel como pases a la historia por potarle con perdón a fernando alonso dentro del coche claro yo estaba cagado por eso imagínate que te montas en el coche y que que vomitas ahí pasas a la historia desde la humanidad o sea no no memes multiplicados por cien mil memes multiplicados por cien mil por eso está yo tenía miedo de eso de hacer el ridículo o sea de vomitar una cosa así lo demás pues que por cierto para que veáis lo cagao que estaba de que una cosa así me pudiese pasar que yo creía que no desayuné a las 10 de la mañana y no comí más hasta la noche digo tú te montas en el coche con el estómago vacío ya ya tú no vas a vomitar en el coche desayuné fuerte a las nueve y pico de la mañana a las 10 con mi mujer y no la ventanilla no hay ventanilla o listar en esos coches las puertas se ponen son puertas de quita y pon desayuné con mi mujer a las nueve y media y dije ya no como más y ya no comía hasta la noche que tiene una ensalada en el aeropuerto bueno eso cuando llegué al jarama me pongo el mono me graban un poco la gente de bazón para el vídeo que vais a ver en unos días hablo con roldán oye roldán como lo hago tú tranquilo mi gran gente dice mira estás con el mejor estás con fernando alonso no va a pasar nadie o no si yo no tengo miedo a que pase nada tengo miedo a marearme o lo que sea me dice mira ojos abiertos mira al frente y a disfrutar y justo después de hablar con roldán aparece pedrerol aparece pedrerol que ya os lo decía antes tiene ahora mismo ostenta el récord de blanco nuclear o sea el blanco nuclear desde el miércoles por la tarde es el blanco pedrerol luego reaccionaremos al vídeo de josep que es muy simpático y y la verdad es que tiene muchos muchas pelotas de subir el de subir el vídeo entero para que la gente se ría y haga memes pero bueno me crucé con pedrerol y demás y luego bueno pedrerol no es que fuese acojonado pedrerol es que cuando se bajó yo creo que estaba mareado el hombre claro es que te puede pasar es que yo es lo que digo el miedo el miedo es incontrolable cuando tú por lo que sea él se montó y vio cómo aceleraba que yo le entró miedo eso ya es no te lo quitas por mucho que quieras no te lo quitas esto es como cuando te montas en avión te montas en avión sabes que no hay accidentes de avión nunca o casi nunca y que las como se llama esto cuando vibra el avión no me sale ahora no me acuerdo no me sale la palabra ahora las turbulencias te explica los pilotos y demás te explican que con las turbulencias no pasa nada que es segurísimo que el avión y se entera y tú se mueve un poco el avión y depende cómo te cagas y si hay una turbulencia estilo dragon can pues te caga así que había un poquito más pero bueno es lo que decimos el miedo es incontrolable y entonces yo creo que yo sé pues le dio miedo y ya está yo lo que admiro en este caso es que él a pesar de todo pues hubiese el vídeo entero de arriba abajo para que todo el mundo porque esto no se va a ver en españa esto se va a ver en españa en toda sudamérica y en todo el mundo porque claro la reacción de josep es tan entre comillas internacional qué que es algo que van a entender en todo el mundo o sea si alguien vio este vídeo en finlandia que no entienden el castellano van a comprender perfectamente qué es lo que le pasa a pedrerón pero bueno eso antes de subirme yo al coche me crucé con josep que ya os decía antes que sólo me pudo decir dos palabras sólo me pudo decir me hizo así y ya está y luego me subí yo al coche pero antes de contaros cómo fue la experiencia en el coche porque como os decía antes hay cosas que hice durante la vuelta que no que no me acuerdo si hay compañeros que han visto mi vuelta con han visto la on board con fernando y hice cosas que no me acuerdo lo que pasa es que no os puedo contar qué es porque si no se pierde el factor sorpresa vale para redondear el día para que veáis cómo fue el día cuando acabo de dar la vuelta teníamos que acabar de grabar una cosa con fernando y entonces el acto se fue estirando para no llegar tarde al avión me volvió a recoger el motorista que me había llevado de atocha a al jarama y me llevó del jarama a barajas si en la ida fuimos rápido en la vuelta fuimos más pero lo peor no es eso lo peor es que después de que me cancelas en el vuelo de tener que ir corriendo a la estación a coger el ave de ir en moto y montarme con fernando alonso en la vuelta también corriendo con la moto y cuando llego al mostrador cuando llego al mostrador de iberia os estoy contando mi vida pero bueno da igual hoy es un hoy es un directo distinto cuando llego al mostrador me dicen que no tengo asiento que no tengo billete y yo como que no tengo billete y esto no no si billete tiene pero porque no ha viajado usted en la ida es que no nos consta en él en el ordenador que haya viajado en la ida yo como digo si no he viajado porque me habéis cancelado el vuelo cabrones así no se lo dije si no he viajado porque no me porque me habéis cancelado el vuelo y no me habéis dado alternativa para venir he tenido que ir corriendo a coger un ave que me estás contando ya pero claro es que en el ordenador no consta déjeme usted ver si queda algún billete y digo pero que me estás contando pero que me estás diciendo tío o sea me vas a dejar me vas a dejar en tierra ahora dios y ya me dejáis aquí en tierra me da un parraque y entonces la señorita si habían vendido mi asiento salí ganando porque estaba en el 31 de y al final solo quedaba un asiento fila 7 pam el único asiento libre lo pillé y entonces ya volví y ya volví a casa pero bueno hasta aquí todo el día por lo tanto imaginaos cuando llegué a casa como tenía la adrenalina o sea la tenía más que disparar y luego porque ahora se va a asomar alex pintanela al canal os cuento cómo fueron las dos vueltas pero sólo os digo una cosa las vueltas fueron de tal intensidad sólo voy a decir una cosa para crear hype y es lo siguiente a ver yo soy aloncista desde toda la vida desde 2004 o antes porque sigo su carrera desde la época de minardi vale pero lo del miércoles fernando me ganó y lo de ayer y hasta aquí voy a leer lo de ayer me ganó más vale lo de ayer me ganó más pero yo sé que es un profesional que es un tío que está acostumbrado a hacer este tipo de cosas que quiero decir que la gente la fórmula 1 es muy consciente de cómo debe ser el trato con la gente con los medios y demás pero fue súper cercano súper amable dio más de lo que debía dar o sea no me vio en gallumbos fernando luego lo explicaré me dio en gallumbos alonso yo os contaré luego por qué pero me vio en gallumbos muy bien ahora es que muy bien tú tuviste la sensación de que alonso iba a tope no claro que no iba a tope no iba a tope por dos motivos primero porque no puedes montar a gente normal en un coche e ir a tope porque no estamos preparados físicamente para que él vaya a tope te puedes bajar de ahí con un gracias te puedes bajar de ahí con un esguince cervical y tenerte que ir al hospital a a que te pongan un collarín vale además de que puedes vomitar además de que puedes cagarte encima o sea que te entra una descomposición de estómago vale y luego porque alonso tampoco te puede poner al cien por cien porque tú imagínate que alonso dice mira con este voy a dar una vuelta al cien por cien como si fuese una vuelta de entrenamiento de gran premio y tiene la desgracia de que se le va el coche y tiene un accidente y te pasa algo no lo puede hacer supongo que lo entendéis yo cuando hablé con él y lo veréis en el vídeo que que estrenará dazón la semana que viene me dijo que había pilotado a un 80 por ciento imagínate el margen que tenía pero no es lo que digo no puedes meter al calvito del román en un coche de estos y pilotar el cien por cien porque te estalla la patata y tienes un disgustazo bueno 80 por ciento es mucho pero para un piloto para el mejor piloto del mundo como es alonso bicampeón del mundo y que además no está conduciendo un fórmula uno está conduciendo un coche distinto tener un 20 por ciento de margen por delante es muchísimo si te veo por barcelona puedo pedirte una foto claro que sí gabrito menos dinero cuando me veáis menos dinero me podéis pedir de todo así que no os preocupéis yo ya tengo ganas de ver mi vuelta a un board y demás a ver qué qué tal ha quedado